Trono de Cristal, capítulo 19 Plantado ante el trono del rey, Shaol se aburría horrores mientras presentaba el informe del día anterior. Intentaba no pensar en la noche pasada. La breve caricia de esa helina le habrían provocado un deseo tan intenso que la habría agarrado allí mismo para derribarla en el diván. Había tenido que recurrir a todo su autocontrol para seguir respirando pesadamente, para fingir que dormía cuando ella se había marchado. El corazón le latía tan desenfrenadamente que había tardado una hora entera en serenarse lo suficiente para poder dormir. Ahora, mirando al rey, Shaol se alegraba de haber sido capaz de controlarse. La barrera que lo separaba de esa helina estaba allí por una razón. Cruzarla pondría en entredicho su lealtad al rey, por no mencionar cómo afectaría su amistad con Dorian. El príncipe llevaba varias semanas evitándolo. Shaol tendría que obligarse a ir a buscarlo aquel mismo día. Se debía a Dorian y al rey, privado de esa lealtad. Shaol terminó de exponer los planes de seguridad que había previsto para la feria ambulante que llegaría aquel día a la ciudad. El rey asintió. Muy bien, capitán, aseguraos de que vuestros hombres vigilan los parques del castillo también. Sé muy bien qué clase de gentuza viaja con esas ferias, y no quiero a nadie merodeando por ahí. El capitán inclinó la cabeza. Así se hará. Por lo general, el rey lo habría despedido con un gruñido y un gesto. Pero aquel día se limitó a observarlo con ademán pensativo. Tras un momento de silencio, durante el cual Shaol se preguntó si algún espía del castillo habría visto la caricia de esa helina por el ojo de la cerradura, El soberano habló. Hay que vigilar a la princesa Nehemia. De todas las cosas que podría haber dicho el rey, aquella frase era la última que Shaol se esperaba. Pese a todo, no se inmutó y tampoco cuestionó aquellas palabras tan cargadas de connotaciones. Su influencia empieza a hacerse notar por aquí. Y yo me pregunto si no habrá llegado el momento de devolverle a Elwi. Sé que la tenemos bien vigilada, pero me consta que pende una amenaza anónima sobre su vida. Miles de preguntas asaltaron al capitán al mismo tiempo, junto con una sensación de temor creciente. ¿Quién la amenazaba? ¿Qué había hecho o dicho Nehemia para provocar dicha amenaza? La expresión de Shaol se endureció. No he oído nada al respecto. El rey sonrió. Ni voz ni nadie, ni siquiera la propia princesa. Por lo que parece, tiene algunos enemigos fuera del palacio también. Apostaré unos cuantos guardias más en sus aposentos y enviaré nuevas patrullas al ala del castillo que ocupa. Le alertaré de inmediato si no es necesario que la alertéis, ni a nadie. El rey le lanzó una mirada elocuente. Podría utilizar la amenaza como moneda de cambio, usarla para aparecer como una especie de mártir. Pedidles a vuestros hombres que mantengan la boca cerrada. Shaol no creía que Nehemia fuera a hacer nada parecido, pero prefirió no decirlo. Ordenaría a sus hombres que fueran discretos. Y no le diría nada a la princesa, ni a Saelina. Nehemia le caía bien. Y además, la princesa era amiga de la asesina. Pero todo eso no cambiaba nada. Y si bien no dudaba de que Saelina se pondría furiosa si llegaba a enterarse de que Shaol le había ocultado información, él era el capitán de la guardia. Había luchado y sacrificado casi tanto como ella para conseguir aquel puesto. Se había equivocado al pedirle que bailara con él. Nunca debió de haberse acercado tanto a ella. Capitán, Shaol parpadeó y luego, acto seguido, hizo una gran reverencia. Tenéis mi palabra, majestad. Jadeando, Dorian blandió la espada con un golpe preciso que obligó al otro a retroceder. Era su tercer combate y el tercer oponente a punto de declararse vencido. La noche anterior, Dorian no había dormido y por la mañana tampoco había descansado. Así que había acudido a los cuarteles en busca de algún rival que lo dejara agotado. Esquivó el ataque del guardia. Tenía que ser un error. A lo mejor lo había soñado todo, o quizá distintos factores hubieran coincidido en el peor momento posible. La magia se había esfumado y nada justificaba que él hubiera heredado un poder semejante. Ni siquiera su padre lo poseía. La magia llevaba varias generaciones sin manifestarse en la estirpe Javilard. Dorian venció la defensa de la guardia con una hábil maniobra. Cuando el otro levantó las manos en señal de derrota, el príncipe se preguntó si no lo habría dejado ganar a Drede. Cuñó solo de pensarlo. Estaba a punto de retarlo a otro combate cuando alguien se acercó. A paso tranquilo. El gruñó de solo pensarlo. Alguien se acercó a paso tranquilo. —¿Te importa si me apunto? Dorian se quedó mirando a Roland, cuyo estoque parecía recién forjado. El guardia interrogó al príncipe con la mirada, antes de hacer una reverencia y salir por piernas. Dorian miró a su primo, luego el anillo negro que llevaba en el dedo. —No creo que hoy sea el mejor día para desafiarme, primo. —¡Ah! —repuso Ronald, frunciendo el ceño. —Respecto a lo de ayer, lo siento. De haber sabido que el tema de los campos de trabajo te afectaba tanto, jamás lo habría sacado a colocación, ni habría trabajado con el consejero Mullison. Suspendí la votación en cuanto te fuiste. Mullison estaba furioso. Dorian enarco las cejas. —¿Ah, sí? Roland encogió de hombros. —Tenía razón. —¿Qué sé yo de cómo se viven esos campos? —Sólo me uní a la causa porque Parrington sugirió que trabajaba con Mullison, quien, por cierto, se beneficiaría mucho de la expansión. Se encuentra muy vinculado a la industria del hierro. —¿Y tengo que creerte? Roland esbozó una sonrisa triunfante. —Soy de tu familia, ¿no? —¿Familia? Dorian nunca se ve considerado parte de la verdadera familia. Y ahora menos que nunca, si alguien averiguase lo sucedido de aquel pasillo la víspera, si alguien supiese que poseía poderes mágicos, estaba perdido. Su padre lo mataría. Al fin y al cabo tenía otro hijo. Y, bueno, se suponía que uno no pensaba en ese tipo de cosas sobre su familia, ¿verdad? La noche anterior, Dorian había ido a buscar a Nehemiah por pura desesperación, pero a la luz del día, se alegraba de no haberla encontrado. Si la princesa tuviese ese tipo de información, podría sacarle partido. Chantajearlo a placer. En cuanto a Roland, Dorian empezó a alejarse. —¿Por qué no te ahorras tus confidencias para alguien que realmente esté interesado en ellas? Roland echó a andar a su lado. —¡Ah! —¿Pero quién las merece más que mi propio primo? ¿Qué mayor reto que atrae a mi causa? Dorian le lanzó una mirada de advertencia y descubrió que el otro sonreía. —Si hubieras visto el caos que se desató cuando te marchaste. —Prosiguió Roland. —Por más tiempo que viva, jamás olvidaré la cara que puso tu padre cuando le levantaste la voz a todos. El joven se echó a reír y Dorian, de mala gana, esbozó una sonrisa también. —Pensé que el viejo cabrón iba a estallar allí mismo. Dorian negó con la cabeza. —Más de uno ha acabado en la horca por insultarlo, ¿sabes? —Sí, pero cuando seas tan listo como yo, querido primo, te sorprenderá descubrir hasta qué punto se perdonan las salidas de tono. Dorian puso los ojos en blanco. —Pero sopesó las palabras de Roland durante unos instantes, por más que el chico fuera íntimo de Parrington. Y de su padre, a lo mejor solo lo habían enredado para que colaborase con Parrington. Y necesitaba que alguien le abriese los ojos. Y si el rey y los demás consejeros pensaban que podrían utilizar a Roland para sus oscuros proyectos, bueno, quizás había llegado la hora de que Dorian jugase sus cartas también. Podía usar aquel peón contra el rey. Entre los dos, conseguirían oponer la resistencia suficiente como para boicotear las propuestas más indecentes. —¿De verdad impugnaste la votación? Roland movió la mano con Ademán despreocupado. —Creo que tiene razón al decir que estamos forzando la suerte con los otros reinos. Si no queremos perder el control de la situación, debemos mantener cierto equilibrio. Someternos a la esclavitud no va a ayudar. Esa actitud no hará sino fomentar aún más la rebelión. Dorian asintió despacio y se detuvo. —Me tengo que ir. Mintió a la vez que envainaba su espada, pero a lo mejor podemos comer juntos en el salón. Roland esbozó una sonrisa desenfadada. A ver si encuentro alguna chica guapa que nos quieran acompañar. El príncipe aguardó a que Roland no hubiera doblado la esquina para dirigirse al exterior. En el patio reinaba el caos. La feria ambulante con la que su madre pensaba obsequiar a Hollin, su regalo de Yulema retrasado, por fin había llegado. La feria no era muy grande. En el patio únicamente se veían unas cuantas tiendas negras, una docena de jaulas y algunos carromatos. El conjunto producía una sensación tétrica. A pesar de la música de violín que animaba la escena y los alegres gritos de los trabajadores que instalaban carpas a toda prisa para acabar a tiempo, para sorprender a Holly en el anochecer, la gente apenas reparaba en Dorian, que vagaba entre la multitud. Iba vestido con viejas prendas y llevaba la capa bien ceñida. Solo los guardias que estaban entrenados para reparar todos los detalles lo reconocían, pero advertían también su necesidad de anonimato, sin necesidad de que nadie los informara al respecto. Una mujer despampanante salió de una de las tiendas. Era rubia, alta y esbelta. E iba vestida con ropa de montar a su lado. Aparece un tipo enorme cargando con grandes pesas de hierro que casi ningún hombre juzgó. Dorian sería capaz de levantar. El príncipe pasó junto a uno de los carromatos y se detuvo a leer la inscripción que, pintada en blanco sobre una lateral, anunciaba. La feria de los espejos, entrad y veréis cómo las ilusiones contradicen la realidad. El príncipe frunció el ceño. Se habría parado a pensar su madre apenas por un instante, lo que implicaba una feria como aquella. Las ferias ambulantes con sus trucos y sus ilusiones siempre desafiaban los límites de la razón. Dorian resopló a lo mejor deberían encerrarlo a él en una de esas jaulas. Notó una mano en el hombro. Dorian se dio media vuelta y vio a Shaul, que lo miraba sonriente. Estaba seguro de que os encontraría aquí. No le sorprendía lo más mínimo que el capitán lo hubiese reconocido. Dorian estaba a punto de sonreírle a su vez, cuando se dio cuenta de que no iba solo. Delante de uno de los carromatos cubiertos, Saelina intentaba adivinar, por el sonido, qué clase de animal acechaba detrás de las cortinas. ¿Qué hacéis aquí tan temprano? La feria no se inaugura hasta el anochecer. Allí cerca, el gigante clavaba largas picas en tierra helada. Saelina quería dar un paseo y Shaul se interrumpió para maldecir a viva voz, aunque no le apeteciera demasiado. Dorian siguió al capitán que corría hacia Saelina para apartarle el brazo de la cortina negra. Si haces eso perderás la mano, advirtió la muchacha que lo fulminaba con la mirada. Al ver a Dorian, Saelina lo saludó con un gesto más parecido a un rictus que a una sonrisa. El príncipe no había mentido la noche anterior al decirle que buscaba Nehemia, pero se había dado cuenta de que también había que verla a ella. Hasta que Saelina había aparecido con el absurdo pastel de chocolate a medio comer, que sin duda planeaba devorar en privado. Dorian no podía ni imaginar la cara que pondría a ella si descubría que el príncipe tal vez, solo tal vez, se repetía constantemente. Poseía algún tipo de poder mágico. Allí cerca, una rubia guapísima se subió a un taburete alto y empezó a tocar el ataúd. Tocó el laot. Hombres y guardias acudieron por doquier. Atraídos comprendió Dorian por algo más que la maravillosa música. Shaol se revolvió incómodo. El príncipe advirtió que llevaban un rato allí en silencio. Saelina se cruzó de brazos. En contrasteis por fin a Nehemia ayer por la noche. Dorian detuvo la sensación de que ella ya conocía la respuesta. Pero contestó de todos modos. No después de verte volví directamente a mi habitación. Shaol miró a Saelina que se limitó a encogerse de hombros. ¿Qué significaba aquel gesto? Y bien, prosiguió la muchacha mirando a su alrededor. ¿De verdad tenemos que esperar a vuestro hermano para saber qué hay en esas jaulas? Se diría que los artistas ya han empezado a actuar. Y era verdad, toda clase de malabaristas, tragazables y comefuegos, pululaban por allí. Y los equilibristas se encaramaban ya en lugares imposibles, respaldado de sillas, palos y camas de pinchos. Creo que solo están practicando, dijo Dorian con la esperanza de estar en lo cierto. Pues si Holling se enteraba de que la juerga había empezado sin él, Dorian se aseguraría de estar muy lejos del castillo cuando estallara la puerta. La pateleta. ¡Mmm! Musito Saelina mientras se internaba en el bullicio. Shaol observaba al príncipe con recelo. Había interrogantes en los ojos del capitán, preguntas que el príncipe tenía la menor intención de contestar. Y por supuesto, que dejar la feria parecía una medida demasiado drástica. Hecho a andar detrás de Saelina. Caminaron hasta llegar al último y más grande de los carromatos, que estaban dispuestos más o menos en forma de semicírculo. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Gritó una mujer encorvada y atrofiada por la edad desde un estrado situado al pie de las escaleras. Una corona de estrellas le adornaba el cabello ganoso. Y sus ojos oscuros brillaban con vivacidad en el rostro flácido y lleno de manchas. ¡Asomaos a mis espejos y veréis el futuro! ¡Dejad que os lea la mano y os lo revelaré yo misma! La anciana señaló a Saelina con un nudoso bastón. ¿Quieres que te eche la buena ventura, niña? Dorian miró de hito en hito la dentadura de la mujer. Los afilados dientes eran de metal, de hierro. Ciñéndose con fuerza la capa verde, Saelina miraba de hito en hito la vieja bruja. Dorian conocía de sobra las leyendas que hablaban del reino ancestral de las brujas. El clan de las mujeres sedienta de sangre que había destronado a la pacífica dinastía. Crochan, y luego había desmantelado el reino piedra a piedra. Quinientos años después aún se entonaban trovas sobre las espantosas guerras que habían sembrado los campos con los cuerpos de las reinas. Crochan, mientras los dientes de hierro se alzaban triunfantes. Sin embargo, la última reina, Crochan, había embrujado el lugar para asegurarse de que, mientras los estándares de los dientes de hierro ondeasen el viento, la tierra no diese ni un solo fruto. Ven a mi carromato, corazón, tentaba la vieja bruja a Saelina. Deja que la vieja baba, piernas doradas, eche un vistazo a tu futuro. En efecto, bajo el dobladillo el vestido de marrón asomaba unos tobillos de color azafrán. Saelina estaba blanca como la nieve. Shao se acercó a ella y la agarró por el codo. Y aunque Dorian le revolvió las tripas a aquel jesotán paternalista, se alegró de que el capitán hubiera acudido junto a la chica. En cualquier caso, todo aquello era un camelo. Seguro que la mujer se había puesto una dentadura falsa. Llevaba medias amarillas y se hacía llamar baba piernas doradas para sacarles aún más. Cuartos a los visitantes. Eres una bruja, dijo Saelina con voz estranguladora. A ella no le parecía un camelo. Saltaba a la vista. No, seguía pálida como un muerto. Por los dioses, ¿por qué estaba tan asustada? Baba piernas doradas se rió con fuertes grasnidos e hizo una reverencia. La Benjamina del reino de las brujas. Para sorpresa de Dorian. Saelina dio un paso hacia atrás. Pegada a Shaol se palpaba el colgante que siempre llevaba puesto. ¿No quieres que te diga la... buena aventura? No, replicó Saelina, casi escondida detrás del capitán. Pues lárgate y déjame trabajar en paz. Jamás en mi vida he tenido una clientela tan... Rákaná. Gruñó Baba, piernas doradas. Rákaná. Alzando la cabeza para mirar a lo lejos. Leo la buena aventura. ¿Quién quiere conocer su futuro? Shaol dio un paso hacia ella con la mano en la espada. No seas tan antipática con los clientes. La vieja bruja sonrió. Los dientes destellaron a la luz de la tarde cuando olisqueó el capitán. ¿Y qué le haría un oriundo del lago de plata a una pobre viejecita como yo? Un escalofrío recorrió la espalda de Dorian. Esta vez le tocó a Saelina tirar del capitán. Shaol, sin embargo, no reculó. No sé cuál es el truco, anciana. Pero será mejor que vigiles tu lengua si no quieres que te la corte. Baba, piernas doradas. Se lamió los afilados dientes. Ven a buscarla, ronroneó. Shaol parecía a punto de aceptar el desafío. Pero Saelina seguía tan pálida que Dorian la tomó del brazo para llevársela de allí. Vamos. Dijo. Y la vieja. Poso la mirada en él. Si de verdad poseía el don de la clarividencia, aquel era el último lugar donde el príncipe quería estar. Shaol. Vamos. La bruja sonrió y luego se hurgó los dientes con un clavo largo. Huid. Huid si queréis. Dijo Baba, piernas doradas, mientras ellos se alejaban. Pero vuestro destino pronto os encontrará. ¿Estás temblando? No, no es verdad. Replicó Saelina con voz baja e intentó empujar al capitán. Por si no bastaba con que Dorian estuviese allí encima. Shaol había tenido que presenciar el encuentro con Baba, piernas doradas. Conocía las historias, leyendas que en la niñez le habían provocado espantosas pesadillas. Y también el relato más reciente y de primera mano de una amiga, a tenor de la vil traición que sufrió por parte de aquella amiga y de su intento de matar a la asesina. Saelina había tenido la esperanza de que las horribles historias sobre las brujas, dientes de hierro, no fueran más que mentiras. Por desgracia, al ver a aquella mujer, Saelina tragó saliva. Viendo a aquella mujer percibiendo la otredad que emanaba de ella, no le costaba nada creer que esas brujas fueran capaces de devorar a un niño humano hasta no dejar más que los huesos. Aterida hasta las entrañas, sugirió Dorian, que se alejaba de la feria a toda prisa. Al ver que aquel carromato había sentido, sin saber por qué, el impulso irrefrenable de entrar. Un impulso como si una gran revelación le guardase en el interior la corona de estrellas que lucía la bruja. Pero luego el amuleto se había calentado, igual que cuando había visto el extraño ser en el pasillo. Si alguna vez volvía a la feria, llevaría a Nehemia consigo solo para saber si Piernas Doradas era realmente quien desea ser. Le importaba un comino lo que hubiera en aquellas aulas. Desde que la había visto, Piernas Doradas captaba todo su interés. Se alejó en compañía de Dorian y de Shao, sin él, ninguna sola palabra de lo que decían, sin saber cómo llegó a los establos reales. El príncipe los hizo pasar. Pensaba ofrecértelo para tu cumpleaños. Le estaba diciendo Dorian a Shao, pero ¿por qué esperar otros dos días? Dorian se detuvo delante de una cuadra. Shao le exclamó. ¿Habéis perdido el juicio? El príncipe sonrió. Seelina llevaba tanto tiempo sin ver aquel gesto que, por un momento, añoró las noches que habían pasado juntos. El calor del aliento de Dorian en su piel. Claro que no te lo mereces. Claro que no. Te lo mereces. Un pura sangre a Asterión, negro como la noche, los miraba desde la cuadra con sus ojos ancestrales. Shao retrocedió con las manos en alto. Es un regalo para un príncipe, no para Dorian, soltó un chasquido de impaciencia. ¡Bobadas! Me sentiré ofendido si no lo aceptas. No puedo. Shao dirijo a Seelina una mirada suplicante, pero ella se encogió de hombros. Una vez tuve una yegua, Asterión, reconoció Seelina, y ambos la miraron de hito en hito. La asesina se acercó al caballo y tendió los dedos para que el animal los holisquiara. Se llamaba Casida. El recuerdo la hizo sonreír, mientras acariciaba el suavísimo hocico del caballo. Significa la bebé, los vientos. En el dialecto del desierto rojo, recordaba un mar agitado por la tormenta. ¿De dónde sacaste una hembra Asterión? Son aún más valiosas que los machos, quiso saber Dorian. Era la primera vez que hablaba en un tono normal desde hacía semanas. Seelina lo miró por encima del hombro y debió una sonrisa maliciosa. Se la robé al señor Sandria. El señor de Sandria. Shao abrió unos ojos como platos y Dorian la dio la cabeza. Tenía un aspecto tan cómico que Seelina se echó a reír. Juro por el weirdo que no miento. Retrocedió y empujó a Shao hacia la cuadra. El caballo sumió los dedos del capitán. Luego, hombre y animal se miraron a los ojos. Dorian seguía observándola con incredulidad cuando Seelina se dio cuenta. El príncipe se giró hacia Shao. ¿Es demasiado pronto para preguntarte cómo vas a celebrar tu cumpleaños? Seelina se cruzó de brazos. Tenemos planes, se replicó, antes de que el capitán pudiera contestar. No había sido su intención hablar con brusquedad, pero... Bueno, llevaba semanas planeando la velada. Shao se volvió para mirarla. ¿Ah, sí? Seelina le dedicó una sonrisa letal. Ya lo creo que sí. Puede que yo no sea un pura sangre asterión, pero los ojos de Dorian lanzaban rayos y centellas. Vaya. Espero que os divirtáis. Lo interrumpió rápidamente. Shao devolvió la atención al caballo mientras Seelina y Dorian se desafiaban con la mirada. Las expresiones de tiempo tras habían cautivado a la muchacha que había fumado el semblante del príncipe. Y una parte de ella, la parte que había pasado largas noches ansiando aquel hermoso rostro, lo lamentó cada vez que le costaba más mirar a Dorian a los ojos. Tras desearles a ambos buenas noches y felicitar a Shao, por su nuevo regalo, Saelina abandonó los establos. No se atrevió a volver a la feria, donde el bullicio sugería que Holling ya había destapado las jaulas. En cambio, subió a toda prisa las escaleras que conducían a sus aposentos. Entre tanto, intentaba borrar de su mente la imagen de aquellos dientes de hierro. Y la advertencia sobre su destino tan semejante a los comentarios que le hiciera Mort el día del eclipse, llevaba por una intuición, o quizá porque Saelina era una desconsiderada incapaz de seguir el consejo de una amiga. Si Saelina quiso volver al sepulcro a solas, a lo mejor Nehemia se equivocaba al decir que el amuleto carecía de importancia y estaba harta de esperar a que su amiga encontrara tiempo para resolver el acertijo. Volvería una única vez. Y no, se lo contaría a Nehemia, porque el orificio de la pared tenía forma de ojo y el hueco del iris ausente y se encajaría a la perfección con el amuleto que llevaba al cuello. Capítulo 20 Mort, dijo Saelina. Y el llamador en forma de calavera abrió un ojo. Es de mala educación despertar a alguien en pleno sueño, respondió este sueño aliento. ¿Habrías preferido que te golpeara la cara? Mort la fulminó con la mirada. Tengo que preguntarte una cosa, aferró el amuleto. ¿Este colgante posee verdadero poder? Ya lo creo que sí. Pero tiene mil años de antigüedad. ¿Y? 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 Vostes o Mort. Es mágico. Las cosas mágicas no envejecen igual que el resto. ¿Pero para qué sirve? Te protege tal como te dijo Elena. Te guarda del mal. Aunque tú hagas todo lo posible por meterte en líos. Saelina abrió la puerta. Creo que ya sé para qué sirve. Puede que fuera mera coincidencia, pero el acertijo estaba formulado con palabras muy específicas. A lo mejor Davis andaba en pos de lo mismo que Elena le había ordenado averiguar. El origen del poder del rey, tal vez aquel, fuera el primer paso para descubrirlo. Yo creo que te equivocas. Replicó Mort. Según Saelina cruzaba la entrada. Solo te lo advierto. Ella hizo caso omiso. Caminó directamente hacia el hueco de la pared y se puso de puntillas para mirar a través del mismo. El muro del otro lado seguía tan liso como la primera vez. Saelina desabrochó la cadena. Colocó el amuleto en el ojo con sumo cuidado y... encajaba más o menos con un nudo en la garganta. La asesina se acercó al orificio y miró a través de las delicadas bandas de oro. Nada. El muro no se alteró. Como tampoco la gigantesca marca del Whirl. Puso el amuleto boca abajo, pero no percibió ningún cambio. Colocó del derecho y al revés. De lado y en diagonal. Pero nada. La misma pared de piedra iluminada por el rayo de luna que entra por algún conducto de ventilación. Saelina empujó la piedra. La palpó buscando una puerta. Algún resorte secreto. Pero sí es el ojo de Elena. Solo mediante el ojo puede ver la verdad. No hay ningún otro ojo. Podrías arrancarte uno de los tuyos para ver si encaja. Se burló Mort desde el umbral. ¿Por qué no funciona? Tengo que recitar algún sortilegio. Echó un vistazo al sarcófago de la reina. A lo mejor el hechizo se activa pronunciando unas palabras. Un encantamiento oculto allí mismo. En sus narices. ¿No era así como funciona ese tipo de cosas? Saelina volvió a encajar el amuleto en la piedra. ¡Ay! Gritó a la nada. Probando y recitar las palabras. Las palabras grabadas a los pies de Elena. La grieta del tiempo. No cambió nada. Nada cambió. Jejeje. Mort se partía de risa. Saelina arrancó el amuleto de la pared. ¡Oh! ¿Cómo detesto todo esto? ¡Ojo esta estúpida tumba y estos malditos acertijos y misterios! ¡Perfecto! Nehemia tenía razón. Y el amuleto era un callejón sin salida. Y... Ella, Saelina, era una amiga horrible. Y retorcida por mostrarse tan desconfiada e impaciente. Ya te he dicho que no funcionaría. ¿Y entonces qué es lo que funciona? Ese acertijo hace referencia a algo que está en esa tumba detrás de esa pared, ¿no? Sí, sí, es así. Sí, sí, así es. Pero aún no has formulado las preguntas adecuadas. TF, yo te he formulado cantidad de preguntas. Y tú te callas como un muerto. Vuelve pronto. ¿Vuelve otro? ¿Vuelve otro? Empezó a decir Mort. ¿Vuelve otro? ¿Vuelve otro? El viento le alborotaba el cabello. ¿Vuelve otro? ¿Vuelve otro? ¿Vuelve otro? ¿Vuelve otro? Entre la hierba del otro lado, el ciervo blanco la contemplaba con sus ojos ancestrales. Sus enormes astas con una gloriosa corona de marfil relucían a la luz de la luna, tal como ella recordaba. En una noche como aquella de camino en Dovier, lo había visto entre los barrotes del carromato, del destello, de un mundo a punto de ser reducido a cenizas. Se miraron en silencio. Se elina se acercó medio paso al precipicio, pero se detuvo cuando algunos guijarros sueltos cayeron al vacío. La oscuridad de aquel barranco era infinita. No tenía principio ni fin. Se diría que respiraba, que latía con susurros de recuerdos perdidos, de rostros olvidados. Por momentos se sentía como si la negrura le devolviera la mirada. Y el rostro que la miraba al otro lado era el suyo. Al fondo de la oscuridad creía oír el murmullo de un río casi congelado, crecito. Con las nieves de las montañas de... Stahorn. Un destello blanco. Stahorn. El rumor de los cascos sobre la tierra blanda. Y se elina reparó la vista. Del barranco el ciervo se había acercado. Y ahora lo observaba con la cabeza, la diada, como si le invitara a asaltar. Pero el barranco se le antojó aún más profundo. Como las fauzas de una enorme bestia dispuesta a devorar el mundo. Una bestia devorar el mundo. Stahelina no cruzó. Y el ciervo dio media vuelta con pasos casi inaudibles desaparecido. Pero él desapareció entre los nudosos árboles de aquel bosque intemporal. Stahelina despertó envuelta en oscuridad. Del fuego solo quedaban cenizas y la luna se había ocultado ya. Se quedó mirando el techo. Las exiguas sombras que proyectaban a lo lejos las luces de la ciudad. Siempre soñaba lo mismo. Siempre esa noche del año. Como si fuera a olvidar el día que todo cuanto amaba le fue arrebatado. La noche que despertó empapada en una sangre que no era la suya. Se levantó al instante, ligera. Bajó de la cama de un salto. Stahelina dio unos cuantos pasos pero se detuvo en el centro de la habitación. Como si no pudiera dejar de ver el negro e infinito barranco que la incitaba a saltar. Ligera. Le olisqueó las piernas desnudas y la joven se agachó para acariciar la cabeza del animal. Se quedaron allí un momento mirando aquella negrura sin fin. También, Stahelina abandonó el castillo mucho antes de que rompiera el alba. Al ver que Stahelina no acudía a los barracones. A primera hora de la mañana, Shaul decidió concederle diez minutos de margen antes de ir a buscarla a sus aposentos. Por más que hiciera un frío de mil demonios, eso no era excusa para saltarse el entrenamiento. Además, Shaul se moría por escuchar la historia de cómo le había robado una yegua asterión al señor de Sandria. Sonriendo solo de pensarlo, el capitán menió la cabeza de lado a lado. Solamente Stahelina era tan osada como para poder hacer algo así. Su sonrisa se desvaneció cuando llegó a los aposentos de la joven, que encontró a Nehemiah sentada en la mesa de la antecámara tomando una taza de té. Cuando Shaul entró, la princesa leía un libro de los muchos que tenía ante sí. El capitán de la guardia hizo una reverencia. Nehemiah se limitó a decir, No está aquí. La puerta de la alcoba se encontraba abierta de par en par. Shaul comprobó que la cama estaba vacía y ordenada. Stahelina le había hecho antes de partir. ¿Dónde está? La expresión de Nehemiah se suavizó cuando le tendió la nota que su amiga había dejado entre los libros. Se ha tomado el día libre. Nehemiah explicó, echando un vistazo al pergamino. Al mismo tiempo, lo devolvió a su lugar. Siempre me preguntáis, diría, que se encuentra tan lejos de la ciudad como el caballo haya podido llevarla tras varias horas de viaje. ¿Por qué? Nehemiah sonrió tristemente. Porque hoy se cumplen diez años de la muerte de sus padres.